El honorado del Congreso de Estado, con los que dar cuenta en la sesión del día 27 de abril de 2022, oficios 0004 de jornal 2022 y 0009 de jornal 2022 del honorado Ayuntamiento de Juan Benaventes, Puebla. Recibido y entramos a la junta y poca de los oficios para el estudio general de asuntos políticos, de estudios y de procedimiento legislativo a los presidentes de las comisiones de asuntos municipales y de medio ambiente.